Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el evangelio de hoy leemos unas palabras entusiasmantes. Jesús nos dice, todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más. Cien veces más, repito, cien veces más y heredará la vida eterna. Como le gustaba repetir a San José María, Dios no se deja ganar en generosidad. Tú, Jesús, eres generoso, eres magnánimo, sabes pagar. Y cualquier cosa que hagamos por Dios, cualquier cosa que te ofrezcamos, Señor, tú nos sabrás pagar abundantemente. Tú no te dejas ganar en generosidad. Me acordaba de aquella pareja, un esposo que se propone todos los días hacer un rato de oración. Por lo tanto, decide levantarse 15 minutos antes y así comenzar su día y bañarse, hacer su oración y después seguir con lo demás. Se levanta, se pone el despertador 15 minutos antes, suena y al despertarse se da cuenta que su esposa está bañándose. O sea, que no puede usar el baño, así que se vuelve a acostar. Ni modo. Pero al día siguiente, dice, tengo que hacer esta rato de oración, así que me voy a levantar 30 minutos antes para bañarme antes de mi esposa y tener tiempo para hacer mi oración con paz y tranquilidad. Así que pone 30 minutos antes el despertador. Se levanta con gran esfuerzo ofreciéndole a Dios ese sacrificio, ese minuto heroico. Va, se baña, sale a bañarse, se arregla y luego su esposa se mete a bañar. Y ya se iba a la sala a rezar cuando ve que la cama está extendida, obviamente. Así que por su mente le pasa una inspiración. El Espíritu Santo le dice, tiende la cama. Como a lo mejor lo había visto en algún libro o algo así. Así que tiende la cama y luego ya se va y hace su oración y desayuna, se va al trabajo, etc. La esposa se dio cuenta, obviamente, de ese detalle de generosidad, de servicio, de cuidado de la casa. Porque ella siempre hace la cama, pues él hizo eso en vez de su esposa. Así que ella también decide tener un detalle de cariño con su marido. Y luego él se da cuenta de esto, así que tiene otro detalle con su esposa. Así fue como una competencia a ver quién tenía más detalles de cariño por el otro. Qué bonito, ¿no? Me acordaba también de un anuncio muy bueno de Coca-Cola que vi hace ya más de 10 años. Pero tan bueno es que me acordaba, así que lo busqué y lo encontré. Y es un anuncio en el que está una esposa en la cocina picando verduras y está el señor sentado en la sala leyendo el periódico. Y cuando llega el hijo a la cocina, la mamá le dice, dile a tu papá que tiene que arreglar la luz de la entrada. Así que va y transmite el mensaje y el papá responde, dile que estoy muy ocupado, pero un poco molesto. Y lo va con su mamá y le dice que está ocupado. Y ella responde, dile que si nunca va a hacer nada de lo que le pido. Y a lo que responde el marido, dile a tu madre que siempre está pidiendo cosas. Y ella responde, es increíble, dile que no le volveré a pedir nada. Es decir, el pobre niño se convierte en mensajero de palabras cada vez más difíciles. Pero en el inter, después de esto que le dice, dile que no te volveré a pedir nada. Abre el refrigerador, destapa una Coca-Cola, se la toma, le cambia el semblante. Y va con su papá y le dice, dice mi mamá que te volvería a pedir que te casaras con ella. Y él responde, que no diga tonterías. Va con su mamá y le dice, mi papá dice que es tonto, que le gustas mucho. Y ella sonríe tímidamente. Va con su papá y le dice, mi mamá dice que está loca por ti. Luego va con la mamá y le dice, papá dice que le encanta tu pelo, tus ojos. Y ella sonríe más y más. Y así el muchacho va otra vez, una y otra vez, con ellos hasta que ellos se levantan y salen al encuentro de la otra persona. Muy bonito, ¿no? A ver quién dice cosas más bonitas al otro. Que eso es un lenguaje del amor, ¿no? Es decir, palabras afirmativas. Pues Dios no se deja ganar en generosidad. Tú, Señor, yo te doy uno y tú me das cien. Cualquier sacrificio, cualquier tiempo que yo te dedique, tú me vas a dar más, Señor. ¿Pero qué te puedo dar yo a ti? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Hay un salmo muy bonito, el salmo 50, dice en uno de sus versículos. Dios le dice al pueblo, no tomaré de tu casa ni un ternero, ni un cabrito de tus apriscos. Porque mías son todas las fieras de la selva y los miles de animales en mis collados. Conozco todas las aves del cielo. Me pertenece todo lo que se mueve por el campo. Si tuviese hambre, no tendría que decírtelo, pues mío es el orbe y cuanto lo llena. Es que voy a comer carne de toros y a beber sangre de machos cabríos. Como que Dios le dice al pueblo, a ver, que me ofrezcas sacrificios no es porque yo los necesite. O sea, tú no me vas a hacer un favor, porque mío es todo. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Realmente somos pobres, realmente no tenemos nada. Porque todas las cosas son de Dios. Si tenemos bienes materiales, damos una limona, le damos tiempo, pues ya él es eterno. ¿Qué le podemos dar a Dios que le pueda agradar? Hoy celebramos un gran santo, San Bernardo. Y él era un hombre muy listo, con muchos amigos, y que escribía muy bien y tenía muy buenas ideas. Así que te voy a leer unas palabras de un sermón que él dio comentando el libro del Cantar de los Cantares. Dice, entre todas las emociones, sentimientos y afectos del alma, el amor es lo único con que la criatura puede corresponder a su creador, aunque en un grado muy inferior, lo único con que puede restituirle algo semejante a lo que él le da. En efecto, cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Si él ama, es para que nosotros lo amemos a él, sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman entre sí. Así nos explica San Bernardo qué le podemos dar a Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Amor. Es lo único con que le podemos restituir algo de lo que él nos da. Y él nos ha creado para eso, para amarlo. Es el primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pues te lo digo, Señor, en este rato de oración, yo quiero amarte. Yo quiero amarte con totalidad. Al principio leíamos esas palabras del Evangelio, que es para aquellos que han seguido al Señor y han dejado casa, hermanos, hermanas, esposa, hijos, propiedades. Quizá, pues tú no tienes esa vocación de dejar todo para seguir al Señor. De todos modos, tú, Señor, nos llamas a que te amemos con totalidad. Y no nos vas a dejar de pagar con gran generosidad. Nos podemos entregar a ti totalmente, aunque no dejemos casa, hermanos, si esa no es nuestra vocación. Nuestra vocación quizá es encontrarte ahí, precisamente donde estamos, y ahí podemos entregarte todo. ¿Por qué? Hacemos todo por tu gloria, porque hacemos todo para manifestarte el amor. Y qué bien nos viene todas las mañanas hacer esa intención. A ver, Señor, yo creo que hoy todos mis pensamientos, todas mis palabras, todos mis actos están hechos por amor a ti. Si se lo pedimos, si lo hacemos así habitualmente en las mañanas, pues durante el día nos acordaremos y tú, Señor, nos hablarás al corazón y nos dirás, mira, si esto lo quieres hacer realmente por amor, pues hazlo de esta otra manera. Y la Virgen estará muy contenta y nos acompañará también. Podemos hacer ese ofrecimiento de obras precisamente de la mano de la Virgen. Pues, Madre Nuestra, ayúdanos a tener esa intención y todos los días saber ofrecerle a Dios todo lo que hacemos y saber rectificar para que realmente esas obras le agraden a Él. Y finalmente, por recibamos esta gran recompensa que Él nos promete. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ajáida mi guarda, intercedan por mí.